Se debe a varios motivos donde no tenemos respuesta nosotros el tema de notas presentadas, principalmente con el acta firmada del Ministerio de Trabajo donde ellos se comprometieron en los puntos que firmaron y no han dado cumplimiento en algunos puntos. Tenemos compañeros que todavía están esperando para que los llamen a contrato y siguen entrando gente de ellos a contrato y la gente que presentó el sindicato sigue esperando. El tema de seguridad y higiene que todavía los compañeros no le dan los elementos de seguridad como corresponde y no hay un protocolo. El personal sigue trabajando del día uno, nunca estuvo adherido a una cuarentena. Personal de calle, el administrativo también estuvo laburando y prestando servicio. Estas presentaciones que hicieron al Ejecutivo Municipal, ustedes están esperando respuesta, ¿cuánto hace que mandaron estas propuestas para el personal municipal? Nosotros venimos presentando notas en el momento que arrancó esto. También reclamaba una bonificación para el personal de 5.000 pesos, el personal que siguió prestando servicio, sea barrendero, recolección, así como la gente dice que no trabaja, la gente siguió trabajando, prestando los servicios para el ciudadano, para la población. Y le planteamos una bonificación de 5.000 pesos para la gente que siguió en servicio. Donde nosotros hemos presentado varias notas de que arrancó esto, ya te voy diciendo que los compañeros municipales están trabajando del día uno de la pandemia, nunca tuvieron una cuarentena. Y donde el sindicato, bueno, presentó nota que se le reconozca pagando una bonificación, donde no tuvimos respuesta. Bueno, tampoco tuvimos respuesta del acta firmada en el Ministerio de Trabajo donde ellos se comprometen en ingresar ciertas personas y pasar a contrato a los monotributistas. Y todavía siguen ingresando monotributistas. Y en eso estamos en contra nosotros. Así que también le recortaron a un compañero de trabajo, le han sacado bonificaciones y han recortado lo que es jornada también. Y bueno, por eso venimos a plantear en medidas de seguridad, donde ellas salen en un medio a decir que ellos y ATE dieron barbijos y son ellos los que tienen que proveer los elementos de seguridad a los trabajadores y nosotros plantarnos para que le den los elementos de seguridad como corresponde, para cuidar al trabajador y a su familia, porque están expuestos ellos y su familia. ¿Ustedes creen que se viene un recorte para los empleados municipales? Eso había salido de que iba a haber recorte, pero bueno, ya le informé a la federación de lo que ellos salieron a hablar, le mandé el reportaje de la señora Vigay Gómez a la federación y bueno, ellos están al tanto de lo que está pasando. Antes de haber recorte, creo que los que no van a cobrar van a ser ellos, los puestos políticos, porque los que se merecen el sueldo son los trabajadores. Marcelo, la planta de empleado municipal, ¿acompaña este paro? La mayoría de los compañeros se adhirieron al paro, hay guardias mínimas en el hospital y en el hogar del anciano y algunos administrativos hay nomás, el personal de calle no hay ninguno, todos los carreros están cerrados. Bueno, esto quiere decir que tampoco va a haber recolección de residuos ni hoy ni mañana y el día sábado estaría normal. La recolección arranca el día domingo, porque los sábados no hay recolección. Sí, no va a haber nada, ningún servicio de calle. Bueno, ¿qué le decís al empleado municipal? Que se quede tranquilo, que este sindicato no va a bajar los brazos, que va a seguir peleando sus derechos como corresponde y sus elementos de seguridad como corresponde. Y la medida de seguridad y que tengan el protocolo que corresponde, porque así como el gobierno de Nación dio una orden para todos los negocios que tienen que abrir, que tienen que tener un protocolo, también ellos como empleados tienen que cumplir con eso, con el protocolo.